Belén Esteban, muy indignada con Terelu en Sálvame, has presentado a tu hija por dinero. Esteban aseguró que Terelu Campos intentó parar un debate en Sábado Dilax en el que se hablaría de su hija pero esta lo negó. A mediados del mes de marzo, el mundo del corazón se sorprendía al ver la portada de una revista en la que Terelu Campos presentaba a su hija Alejandra dos semanas antes de su mayoría de edad. En Sálvame, programa donde colabora, se abrió un debate sobre si, al exponer a su hija, los medios tienen derecho a perseguirla y sacar toda la información que se tenga de ella. Pero una llamada al director del programa hizo indicar que la colaboradora no está dispuesta a que se hable de su hija en los platós de televisión, algo que ha tenido consecuencias directas sobre el resto de tertulianos del formato, días después. Eso mismo hizo enfurecer a Belén Esteban que, a pesar de no haber posado nunca junto a su hija en ninguna revista, ha tenido que ver cómo se habla siempre de ella sin ningún tipo de cortapisas, sé que Terelu va a estar enfadada conmigo. Yo creo que el sábado aquí se habló con respeto y la única que habló un poco así fui yo porque dije que ahora no puede pedir explicaciones porque es normal. A mí lo que me sienta mal es que ella llame por teléfono. Me sentó fatal porque mi hija abrió el programa 15 días, comentó Belén el pasado martes, 27 de marzo. La princesa del pueblo explicó que cree saber el motivo por el que Terelu Campos ha posado junto a su hija, y te digo otra cosa, porque la gente hace exclusivas. Por dinero. Que me parece muy bien, yo he hecho mil y lo he hecho por dinero pero que no me digan que quiere presentarla y si se enfada lo siento porque es amiga pero tengo que decir lo que pienso y lo que no. Eso se hace por dinero, opinó la colaboradora. Belén también afirmó que lo que le molestó realmente fue la llamada de Terelu Campos a la dirección del programa para intentar evitar el debate preparado sobre la hija de la colaboradora, yo no he llamado nunca a los directores para decirles, vaya puñalada me habéis dado. Yo he llamado, he dado cuatro gritos, me han colgado y han seguido con el tema, recriminaba Esteban. La llamada de Terelu. Una vez todos los colaboradores habían expuesto sus puntos de vista, el programa tenía preparada una conexión con Terelu Campos, que se encontraba en la Semana Santa de Málaga, la responsable de las fotografías soy yo y eso sí querría dejarlo claro. Lo he hecho porque era absolutamente inevitable que Alejandra saliera y por dinero, sin ninguna duda, pero no llamé para que no hubiera debate, se defendía Campos. Pero al escuchar esa frase, Belén no pudo callarse y explotó, no es verdad, Terelu. Y si no lo digo reviento. Gemma estaba conmigo, afirmó. Por su parte, Terelu explicó que había intercambiado mensajes con la cúpula del programa y que en ningún momento quiso prohibir el debate aunque a los pocos minutos tuvo que rectificar alegando que no recordaba lo que sus compañeras le estaban comentado. Gracias por ver el video.